muy bueno chicos como están sean bienvenidos este es el último vídeo de vacación o los últimos vídeos que voy a grabar el día de hoy son varios valen bien chicos acaba de llegar información ya saben como siempre las últimas informaciones para la gente que ya estamos desesperados sobre todo aquellos que queremos obtener la clorin de bueno se está confirmando casi casi ya puesto que ya obviamente va a pasar la fiebre de alequino y ya pues ya sabemos que va a venir de la 4.6 está prácticamente confirmado por el tráiler de genshin impact pues al parecer ya nos están trayendo por ahí información de que va a venir en el caso de clorin de puede que venga en la 4.7 bien y oriente es uno de los últimos personajes que se mostraron por así decirlo de genshin recordemos que desde la filtración original allá por la 3.7 3.8 vale que es esta imagen que tienen aquí y ya no importa que la pongamos porque al final de cuentas son conceptos que ya estuvieron donde pues bueno prácticamente ya sabemos que clorin de la cambiaron por la agencia de color verde y nos estaría faltando de todos los que están ahí que ya prácticamente salieron nos faltaría sigue wine que ya también la conocemos por el tráiler y nos faltaría emily vale que es la que está al lado de charlo vale que está al lado también de nuestra amiga navia pues ese personaje al parecer lo movieron fuera se tenía pensado por la 4.8 pero por alguna razón se movió vale y al parecer se ha cambiado o se va a cambiar por otro personaje que se llama setos vale no voy a poner la imagen pero aquí la tengo de hecho la voy a poner hacia abajo voy a poner el link en este vídeo para que ustedes puedan venir y ver al personaje está de hecho abajito aquí en imagen que debí mostrar eso pero bueno no pasa nada donde prácticamente vamos a tener ese nuevo personaje el cual les aclaró nuevamente se está diciendo esta filtración que la venta en la conversión 4.6 tendremos una misión de este personaje de sumeru el que parece hay veces decir el desierto se me olvida el se me olvidó el nombre ahorita pues vamos a tener por ahí que él nos va a acompañar en una misión donde vamos a conocer conocer a un nuevo personaje en atlant y nos va a revelar cierta información de nata y el personaje que vamos a acompañar que va a tener una pues secundaria me acaba con ahorita se llama sino entonces vamos a ir con sino para aquellos que no se acuerdan quién es sino digo porque yo igual también lo olvidé por acá vale el que tiene a semejancia ascendencia de yu-gi-oh vale bueno pues con si no vamos a tener su mi segunda misión legendaria y vamos a poder conocer a un personaje se dice que es de sumer de natland entonces al conocer ese personaje pues vamos a saber un poquito más del lore de nato y ya más o menos ya se ha esponjado algunas cosas pero no quiero comerles la sopa vale bien en fin esto es lo que yo quería mostrarles el día de hoy que bueno pues vamos a tener el 4.7 para aquellos que no se desesperen vale la pena sacar a esperar el lorín de brincar a cómo se llama lequino porque es algo que se van a preguntar seguramente pues ya es decisión de cada uno yo voy a sacar una cuenta secundaria por lo general yo creo que voy a sacar al equino porque lo tengo asegurado y obviamente la principal vamos a ir directamente a la 4.7 esperando que obviamente nos den un poquito más información de el clorín de iremos de cabeza por este personaje así que pues nada chicos espero les sirve esta información para que se vayan preparando aquellos que quieran a clorín de sobre todo por la gran trama que tiene la personalidad y ya la hemos visto en otras misiones pero no ha salido hasta ahorita en el juego de manera jugable así que nada chicos pero haya gustado este vídeo y les sirva de información no sin antes decirles recordándoles que tenemos por ahí un sorteo como siempre les pito para aquellos que quieran participar el cual básicamente vamos a sortear dos bendiciones lunares el día 15 de abril vale dentro de una semanita aproximadamente el día próximo lunes de este domingo que está al próximo lunes vamos a sortear dos bendiciones obviamente para aquellos que estén suscritos y obviamente usted está suscrito ya sea la versión de paga youtube en la de twitch pues también podrá participar usted decidirá por dónde y si quiere saber algo más sobre cómo editar a los personajes de genshin pues también nos puede enseñar un poquito por ahí y o hacerles un personaje por un costo módico así que nada chicos si queréis participar por una mención lunar pues bueno ya saben lo que tienen que hacer espero haya servido este vídeo y nos vemos en la próxima 2